En este momento, miles de niños en todo el país libran una lucha por su vida. En Colorado son miles a quienes usted puede ayudar a lograrlo. Maralí Madrid nos dice cómo. Seguimos en el radiotón de un millón. Para los niños. A partir de ayer, todas las emisoras de radio de Entrevisión Communications se unieron al Children's Hospital y a la Fundación Children's Miracle Network para recaudar fondos en la radiotón, un millón para los niños. Anualmente, los 170 hospitales pertenecientes a Children's Miracle Network proveen el mejor cuidado médico con constantes investigaciones para salvar vidas y ayudar a millones de niños en todo el país a vencer enfermedades de todo tipo que van desde el asma, cáncer, padecimientos genéticos o lesiones, entre otras. Nunca sabemos cuándo nos va a tocar o vamos a necesitar de este hospital. Es un hospital que se dedica a dar servicio a cualquier tipo de familia. Si tienes documentos legales, si no tienes, tienes dinero, no tienes dinero, no importa. Si tu niño o niña necesita atención médica, ahí no te van a negar nada. Cada minuto, 62 niños son atendidos en un hospital del Children's Miracle Network. Esto es un menor por cada segundo. Y por eso es vital que todos ayudemos. Mi gente, aquí te compras el Foras de Levantón de los Foras. Inmitente a que sigas donando. El número es 1-800-860-3622. Un millón para los niños es la meta. Y recuerden que estaremos todavía la gente de la Tricolor hasta las 7 de la noche en el Ceibalat de las 74 y la Pederal. Sigan donando porque la meta es un millón para los niños. Mañana sábado 23 de agosto, la Patrulla Tricolor estará en el Ceibalat localizado en las Stacy Chambers de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Y una vez más, el número a llamar es el 1-800-680-3622. Los invitamos a que abran sus corazones y donen la cantidad que puedan. Recuerden que el dinero que se recaude aquí será utilizado para el Children's Hospital de Colorado. Es todo por mi parte para Noticias Colorado. Maralí Madrid, regreso contigo a los estudios, Vanessa. Muchas gracias, Maralí. A participar por los niños.